¿Ya estamos? ¿Ya iniciamos? Sí, señor. Bueno, buenas noches para todos. Primero que todo, tengan todos buenas noches. En segundo lugar, agradecerles a todos por el tiempo, por la atención que nos brindan en este momento. Les garantizo que será un espacio muy productivo para todos los presentes. Aquí vamos a aprender y recordar algunos aspectos sobre síndrome de Cushing y relacionado con patología ginecológica. El día de hoy contamos con el apoyo de la doctora Ivonne Díaz, ginecobstetra, profesora y jefe de servicio de ginecología obstetricia del Hospital Militar Central. La autora tiene amplia experiencia tanto asistencial como en investigación y además presidenta de la Federación Colombiana Obstetricia y Ginecología FECOLSOC. También contamos con la participación del doctor Henry Tobar, médico internista, endocrinólogo del Hospital San José y profesor de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Y además presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, la ACE. Sin más preámbulo, espero que sea un espacio de su agrado, pero lo más importante es que sea un espacio muy enriquecedor para todos, tanto para lo asistencial, tanto para nuestra clínica y pues en lo laboral. Bueno, entonces doctora Ivonne, doctor Tobar, les doy la palabra. Bueno, muchas gracias y bueno, quiero corregirte, soy PAS Presidente de la Federación de Obstetricia y Ginecología Obstetricia. Bueno, pues muchas gracias y por la invitación. Yo creo que este tema es de alta importancia para no solamente los endocrinólogos, sino nosotros los ginecólogos que vemos cada vez más patologías hiperandrogénicas. Y no siendo más, quiero darle la palabra al doctor Henry para que haga la iniciación y ingreso del síndrome de Cuchín. Posteriormente me reanudo con ustedes. Bueno, muchas gracias doctor Ivonne y doctor, muchas gracias al laboratorio Valentez por habernos invitado y a todas las personas que han dispuesto de su valioso tiempo para escuchar esta charla que tiene que ver con una enfermedad endocrina que tiene algunas manifestaciones clínicas y que pueden tener muchas de las pacientes ginecológicas que se ven en la consulta en el día a día. Mi conflicto de intereses es una charla patrocinada por el laboratorio Valentez, pero el contenido académico de la charla pues es netamente académico y espero que lo podamos disfrutar todos. Entonces, este es mi hospital donde trabajamos y tenemos una clínica de hipófisis donde vemos enfermedades como acromegalia, prolactinomas que tienen que ver mucho con ginecología y otros adenomas como el que nos compete esta noche que es la enfermedad de Cuchín. Nuestra sociedad a la cual pertenezco, cumplimos 70 años y ustedes están cordialmente invitados a todos nuestros eventos en los cuales tenemos mucho, tenemos muy en cuenta temas ginecológicos. Bueno, vamos a hablar hoy de la definición de lo que es el hipercortisolismo, la enfermedad de Cuchín, algo de fisiopatogenia clínica, un recuento sobre todo muy fotográfico de algunos casos que hemos tenido y algunos elementos que sirven para el diagnóstico y para tener en cuenta. Bueno, la enfermedad de Cuchín fue descrita precisamente por un neurocirujano y no por, no fue por un cirujano y no por un clínico. El doctor Herbert Cuchín hacia 1920 comenzó a observar que algunos pacientes presentaban ciertas características clínicas y eso se debía a una prolongada exposición a un exceso de corticoides, ya sea endógeno o exógeno. Y aquí es el primer tips que les digo de la charla, es que antes de sospechar un hipercortisolismo, debemos preguntarle a nuestro paciente si ha estado ingiriendo alguna sustancia de tipo de la herbolaria, de tipo homeopático, porque muchas de estas sustancias contienen corticoides y obviamente alivian cualquier sintomatología y simulan una enfermedad de Cuchín o un hipercortisolismo como tal. Entonces, la primera pregunta que debemos hacerle a nuestros pacientes y luego sí entrar a estudiar el hipercortisolismo. Entonces, ¿qué pasa cuando, que observó Harvey Cuchín? Que había una pérdida del mecanismo regulador del eje corticotropo por un exceso de los corticoides, una pérdida del ritmo circadiano y desde esa época pues se constituía en una dificultad diagnóstica para todos los clínicos y obviamente a él le llegaban porque ya después del diagnóstico pues él tenía que someterlos a su tratamiento quirúrgico. Respecto a la epidemiología, la fisiopatogenia, la incidencia es de 5 a 10 casos por millón de habitantes, es raro, es más frecuente en mujeres en la edad de 20 a 40 años, en la edad fértil, en la edad en que la mayoría de las mujeres consultan a ginecostetricia. Entonces, esto es un punto muy importante para todos los que son ginecólogos, médicos generales, y médicos internistas, porque es una enfermedad realmente prevalente en esa edad donde está, digamos, la mujer en la época fértil. Se divide en los hipercondicionismo ACTH dependiente y ACTH independiente. En el ACTH dependiente, el hipofisiario, que es la enfermedad que escribió Cushing, se calcula que hay un 70%, 70, 75% de frecuencia, una secreción ectópica de ACTH en un 12% y una secreción ectópica de CRH menos del 1%. Los ACTH independientes, que son el otro grupo grande, son los adenomas adrenales, que son su frecuencia en menos del 10%, el carcinoma adrenal menos del 5%, la hiperplasia micronobular y la hiperplasia macronobular, que son menos del 1%. Aquí tenemos la gran distribución, el 70% corresponde a la enfermedad de Cushing, es decir, cuando el adenoma se encuentra, la causa del hipocortisolismo se encuentra en la hipófisis, un 10% ectópico y los otros que ya mencioné. En el 85% al 90% de las lesiones de la enfermedad de Cushing cuando se ubican en la hipófisis son microadenomas, menos de 10 milímetros. Ocasionales macroadenomas representan tumores invasivos y afortunadamente no son tan frecuentes. Por lo general son tumores monoclonales, su origen es mixto y generalmente se produce una activación de unos genes promotores o una inhibición de los mismos y esto es lo que hace que se presente la proliferación celular. Este pequeño recuento es para saber que los adenomas hipofisiarios, los más frecuentes, son los productores de GH que se encuentran en la parte lateral de la hipófisis, los de prolactina de 10 a un 30% y los que producen ACTH o enfermedad de Cushing son de un 10 a un 20% y se encuentran en la parte central de la hipófisis y los tirotropinomas menos del 5%. Entonces esta es la ubicación anatómica donde usualmente se encuentran este tipo de adenomas. La génesis tumoral, entonces aquí vemos en este gráfico muy ilustrativo donde vemos una hipófisis normal, se produce hiperplasia de algunas células por factores tumorales, por activación de oncogenes, supresores, activadores, hay una disregulación del ciclo celular y se va formando desde la hiperplasia hasta formar los microadenomas, algunos cambios correspondientes a mutaciones, eventos estromales y epigenéticos hacen que un porcentaje se vayan y proliferen y formen los macroadenomas. Muy rara vez se forman los carcinomas, los cuales cuando se presentan son muy agresivos, afortunadamente su frecuencia es realmente escasa. Esto es lo que habíamos anotado, que había unos factores de proliferación celular, como vemos la vía RAS, la PSK, todas estas que pueden en un momento dado activarse y generar hiperplasia y el desarrollo de estos tipos adenomas y la inhibición de algunos genes supresores que evitan ese crecimiento tumoral hace que se desarrolle este tipo de procesos. Bueno, ¿cómo es la fisiopatogenia? Aquí encontramos en el área hipotalámica la producción de CRH, el estímulo de CRH a la hipófisis que estimula, produciendo corticoturina a las glándulas suprarrenales y ellas a su vez estimulan la producción de cortisol y hacen el feedback hipotalámico e hipofisiario. ¿Qué pasa en la enfermedad de Cushing? Aquí en la hipófisis es, recordemos, un 70% se encuentran en la hipófisis los tumores. Esta producción lo que hace es aumentar desde la hipófisis los niveles de corticotropina, se estimulan las glándulas suprarrenales, produciendo aumento de cortisol, exceso de cortisol endógeno y exposición sistémica del mismo. Esto hace también que no solamente, recuerden que en las adrenales tenemos también, se producen estrógenos, se producen todas las hormonas que tienen que ver con el desarrollo sexual y fertilidad. Entonces también hay un exceso de estos mismos y esto hace que las pacientes presenten hipergonadismo y hirsutismo, que veremos más adelante. Bueno, cuando el tumor se ubica en la, es de origen ACTH independiente, cuando se ubica en la glándula, perdón, aquí en otra producción ectópica de corticotropina, lo que hace es estimular a la glándula para que produzca cortisol y se produce un freno de la secreción de CRH y ACTH y esto explica por qué en estos casos encontramos los niveles de ACTH normales o suprimidos. Cuando, en la gráfica de la derecha vemos acá, cuando es también una producción ectópica de CRH, esto se hace y el estímulo de la CRH va directamente a la hipófisis, produciendo corticotropina, estímulo de la glándula suprarrenal y aumento de los niveles de cortisol e inhibiendo la producción de CRH endógena. Cuando el estímulo es directamente por una lesión a nivel de la glándula suprarrenal, este exceso de cortisol lo que hace es frenar la producción de CRH y de ACTH y aquí es cuando vemos, y tenemos más adelante para el diagnóstico, encontramos los niveles de ACTH totalmente suprimidos cuando el tumor es de origen adrenal. Bueno, ¿qué pasa con el exceso de los glucocorticoides a nivel sistémico? Entonces, encontramos a nivel del sistema endocrino, hipogonadismo, disminución de los niveles de LH, de la liberación de FSH, TSH, de la secreción de GH, a nivel ocular se pueden presentar glaucomas, a nivel de tubo gastrointestinal, gastritis, ulceraciones pépticas, a nivel cardiovascular hay retención de sal y agua y esto termina en hipertensión, falla cardíaca, a nivel del, también a nivel óseo hay una alteración en el crecimiento y el desarrollo del crecimiento de los huesos y esto generalmente produce alteraciones en la estructura, las trabéculas puede inducir osteosis. A nivel del sistema inmune, hay una acción antiinflamatoria e inmunosupresora y esto hace que los pacientes sean susceptibles a infecciones a nivel de la piel, hay adelgazamiento de la piel marcado, a nivel óseo disminución de la formación del hueso y de la masa ósea y obviamente osteoporosis y a nivel de los adipositos hay un aumento de la distribución de la grasa visceral y a nivel del metabolismo de los carbohidratos hay aumento de la síntesis hepática de glicógeno, aumento de la resistencia periférica a la insulina, de la gluconeogénesis y la liberación de ácido de grasos y la producción de efectos diabetogénicos. Entonces, aquí vemos cómo el paciente va enmascarando ciertas características clínicas por el efecto fisiológico de los corticoides a nivel de todos los sistemas. En neoclinología siempre hacemos un diagnóstico clínico, luego bioquímico e imaginológico y en este tipo de patología es muy importante seguir la secuencia porque se puede presentar a muchas confusiones en todo el tiempo de diagnóstico de la enfermedad. Bueno, características clínicas. Entonces, una obesidad centrímeta se puede presentar en un 90% las fases de luna llena, hipertensión, estrías abdominales, intolerancia a la glucosa, alteraciones en el sistema menstrual, especialmente amenorrea, el insutismo también en un 70%, debilidad muscular, edema de tobillos, apne, osteoporosis, alteraciones mentales, polidipsia, poliuria y cálculos renales. Como vemos, es un espectro clínico bastante amplio. A continuación, entonces, estas son pacientes que hemos tenido en nuestro archivo, en nuestra clínica de hipófisis. Acá vemos claramente una paciente con fácil luna llena. Aquí se ve claramente la joroba, que es característica de estas pacientes. Y vemos la obesidad centrípeta marcada. Vemos acá cómo las extremidades son más delgadas, pero lo característico es que es una obesidad de tipo centrípeto. Como vemos, es la acumulación de los ácidos grasos y de toda la parte de ahí lipogénesis a nivel abdominal estimulada por los brucocorticoides. En este caso, vemos una paciente normal y cómo la paciente progresivamente, de manera insidiosa, va instaurando sus fases de luna llena. Vemos acá esta paciente con la clásica joroba y aquí sí vemos y tenemos fe acantosis nígrica que se produce por los fenómenos de insulino resistencia. Esta es una paciente también, fue un caso bastante dramático por las características clínicas de la paciente, la formación de las estrías, las estrías de color marrón, unas estrías que veremos aquí más adelante muy marcadas. Fue una paciente excepcional que hizo todos los cambios clínicos y los cambios metabólicos. Hizo una diabetes que fue incontrolable y que terminó finalmente haciendo una descompensación de su diabetes y una sobreinfección y lamentablemente falleció. Hay cambios muy sutiles. De esta paciente tenía un índice de masa corporal de 27, o sea, estaba en sobrepeso, pero tenía su fases clásica de luna llena, la joroba, pero realmente el peso no fue algo predominante y había podido pasar de una manera subclínica. Aquí, algunas estrías, las estrías clásicas color marrón que se ven en la piel, no son las estrías del embarazo que son habitualmente claras. Algunas mujeres las desarrollan múltiples, pero estas estrías no son claras, son color marrón como se describe desde la parte semiológica. Tenemos este quinto caso que nos llegó justo el día lunes con una sospecha clínica. ¿Y por qué tiene la sospecha clínica? Vemos en ella la fase de luna llena, aumento de peso y de manera centrípeta, y vemos cómo siempre hay una debilidad proximal, las extremidades son notoriamente menores que la parte torácica, la parte troncular. Aquí la paciente exhibe también alopecia ariata, su fase de luna llena, la acantosis. Aquí vemos claramente la joroba, acantosis y la fase de luna llena. El irsutismo, como les anotaba, que es una causa frecuente que ustedes ven en el consultorio en la paciente ginecológica. Este irsutismo es de carácter proximal, aquí en una extremidad, y curiosamente se ve acompañado de áreas de alopecia ariata. Esta paciente apenas con la sospecha clínica ya empezamos la parte diagnóstica, pero tiene una probabilidad grande clínica de tener un hipercortisolismo y probablemente una enfermedad de Cushing. El diagnóstico diferencial es la obesidad y si vemos esos pacientes son obesos parejos, decimos tonco, obesidad científica, pero también las extremidades son también aumentadas, es una obesidad global. Sin embargo, en los pacientes que nosotros vamos a cirugía bariátrica como protocolo, les descartamos un hipercortisolismo porque es muy difícil. Siempre hay que pensar en esa opción. Bueno, esto se acompaña además de obesidad central, de diabetes mellitus, de dispidemia, de predominio, de hipertrigliceridemia, hipertensión y aquí obviamente también podemos encontrar síndrome de ovario poliquístico. Bueno, cuando tenemos la sospecha clínica nos debemos de preguntar, ¿es un síndrome de Cushing? Es un hipercortisolismo. Entonces, tenemos que analizar varios aspectos, el ritmo circadiano del cortisol, la excreción urbinaria de cortisol libre, que sigue siendo una prueba muy importante para el diagnóstico, el test de supresión con dexametasona y otras pruebas que vamos a ver. Este es un cuadro muy interesante porque mostramos una CTH en un paciente normal, un cortisol en un paciente normal, la CTH tiene sus picos durante el día, pero son más o menos regulares por ciclos. El cortisol empieza a aumentar en horas de la mañana, la madrugada y es bien alto en la mañana, por eso en algunas ocasiones hacemos las pruebas de cortisol a esa hora, a las 8 de la mañana, después hacia el medio día va descendiendo hasta que sus niveles más bajos son en la noche, en un paciente normal. Por eso aquí también hay indicadas unas pruebas de cortisol salival, porque a esta hora los pacientes deben tener los niveles más bajos de cortisol, un nivel alto pues va a ser la sospecha de una enfermedad de Cushing. Y aquí tenemos el comportamiento de la CTH en la enfermedad de Cushing, que son niveles normales o elevados permanentemente, y aquí el cortisol rompe el ciclo y vemos cómo permanentemente hay unos niveles basales altos que se mantienen durante todo el día y toda la noche. Y estos cuadros son muy importantes para entender las pruebas que hacemos más adelante. Bueno, el cortisol urinario libre en orina de 24 horas es un soporte principal para medir el hipercortisolismo. El fundamento de esta prueba es que porque diariamente la producción de cortisol está incrementada, es filtrado y no reabsorbido, y lo que se libera ahí pues es fidedigno de la excreción urinaria de cortisol. La mayoría del cortisol secretado se hace entre las 4 de la mañana y las 4 p.m. Esta prueba requiere una adecuada recolección de la orina con la medida de la creatinuria urinaria. No solamente una prueba es diagnóstica, se deben hacer dos o tres recolecciones consecutivas. Las limitaciones no detectan cambios sutiles y de un 8 a un 15% de los pacientes con hipercortisolismo, esta prueba puede ser normal. Las pruebas que disponemos, inmunosayo, sin separación cromatográfica, cromatografía de alta sensibilidad, es el gol estándar, se alteran con el consumo de ciertos medicamentos como el fenofibrato, la carbamazepina, el digital, y se incrementa con el alcohol, la depresión y los trastornos del apetito. Valores iniciales 4 veces mayores del límite superior al normal son diagnósticos, 4 veces. Cuando uno encuentra un valor de 4 veces el valor normal, ya de inmediato uno dice, esta paciente tiene su hipercortisolismo. Valores intermedios, entonces hacen que la prueba la hagamos, la repitamos en varias oportunidades, hasta 3 veces. ¿Qué dificultades tiene? Es incómodo la recolección urbinaria, especialmente para las damas, puede ser, puede presentarse una incompleta, una excesiva recolección, el volumen puede falsear, falsearse, si el cortisol es mayor, si, falsear el cortisol, si el volumen es mayor de 5 litros. Falsamente bajo, si la depuración de la creatinina es menor a 60 mililitros por minuto, por eso se debe medir también. Y puede ser lo normal en otra patología, que eso incluye otro tema para hablar, que es el síndrome de Cushing cíclico, que eso se presenta por etapas sintomáticas y asintomáticas, con pruebas positivas y negativas, pero eso es tema de otro charla. Las cuestiones asociadas a hipercortisolismo, sin tener síndrome, hipercortisolismo como tal, es el embarazo, la depresión, otras condiciones psiquiátricas, la dependencia al alcohol, la resistencia a los glucocorticoides, la obesidad mórbida, la diabetes mellitus pobremente controlada, condiciones que se deben tener en cuenta al realizar la pureo. La otra prueba es el test de supresión, que se hace con bajas dosis de esta metasona, un miligramo vía oral a las 11 de la noche, y se mide el cortisol a las 8 de la mañana, este siempre debe haber uno basal, y la interpretación es normal, si la supresión es menos de 1.8 microgramos por decilitro, si es mayor de 10 microgramos por decilitro, es un hipercortisolismo, y hay una zona gris de 2 a 9, hasta el 30% de estos pueden dar falsos positivos, y valores mayores de 14.3 microgramos por decilitro, tienen alta especificidad. El mecanismo de darla, se suprime por la acción de la desametasona, hay un estímulo a la, a la, a la, a la, de la CTH, y esto hace que el cortisol se suprima, e inicialmente, y las pruebas pues den estos valores, y cuando esto no sucede, pues se trata de un hipercortisolismo como tal. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Las mediciones y la enfermedad hepática pueden alterar su metabolismo como tal, las variaciones metabólicas individuales. La otra prueba, y es la que hemos utilizado, en la actualidad es el cortisol salival, es sencilla, no requiere ingreso hospitalario, hay una precisión diagnóstica, de una única determinación en la noche, y ya ha sido valorada y validada por varios estudios, y valores superiores a 2 nanogramos por mililitro, reportan sensibilidad y especificidad mayores del 96%. Hay dificultades porque hay diferencias entre las pruebas, que han sido introducidas, necesitan validación local, el estrés es una variable que se debe considerar, y comorbilidades y la edad pueden afectar estos rangos. Aquí tenemos niveles de cortisol basal, en un sujeto normal que vemos, como decíamos, la mayor producción de cortisol se hace en horas de la mañana, con un pico a las 8 de la mañana, un descenso progresivo, hacia la medianoche. Cuando empieza el hipocortisolismo, ya se empiezan a detectar niveles alterados de estos valores, y ya cuando hay un síndrome de Cushing severo, pues encontramos niveles alterados permanentemente. Bueno, entonces, una vez determinamos, con pruebas de cortisol urinario, sugestivas de hipercortisolismo, o con el cortisol salivar, o con las pruebas de sametasona, entonces nos enfrentamos a una pregunta, ¿cuál es la causa del hipercortisolismo? ¿Es ACTH dependiente o ACTH independiente? Entonces, ahí viene la medición de la ACTH, y esto se debe hacer de esta manera progresiva, para evitar confusiones. Aquí vemos, cómo los niveles de ACTH, en la enfermedad de Cushing, pueden estar normales o elevados, en el tumor adrenal, los niveles de ACTH, como decía en las gráficas iniciales, están totalmente suprimidos, y en la ACTH tópica, pueden estar normales o anormalmente elevados. Entonces, el problema radica es que, si tenemos una ACTH suprimida, de inmediatamente sabemos que es, es un hipercortisolismo independiente de ACTH, y probablemente la lesión está en la glándula superrenal. Pero cuando la ACTH está normal o levemente elevada, o está elevadísima, pues puede ser una enfermedad de Cushing, por un adenoma hipoficiario, o una ACTH tópica, y ahí vienen los problemas diagnósticos. Para diferenciar esto, entonces hay otras pruebas, como son las dosis altas de exametasona, se determinan concentraciones de cortisol libre en orina, 24 horas en plasma, las 0 y 48 horas, luego de la administración de 2 miligramos de bioral de exametasona, cada 6 horas, por 48 horas. Una disminución mayor del 50%, comparada con los valores basales, define una respuesta positiva. En los pacientes con enfermedad de Cushing, el 90% tiene una respuesta positiva, en comparación con un 10% de los pacientes que tienen ACTH tópica. Pruebas con CRH también, la CRH una vez liberada por el hipotálamo, estimula de forma selectiva las células corticotrópicas, para aumentar la síntesis de ese ACTH, y por lo tanto de cortisol, se administra un microgramo por kilo, en forma de volumen travenoso, a una dosis fija de 100 microgramos. Esta dosis aumenta la concentración de ACTH y cortisol hasta en el 90% de los pacientes por enfermedad de Cushing, porque el estímulo es directamente hipoficiario, ya que la mayoría de los tumores tienen receptores para hacer EH. En los pacientes con Cushing ectópico esto no sucede. Bueno, cuando todavía hay duda, entonces hay una prueba más especial, que es el cateterismo de senos petrosos, para determinar si el Cushing es de origen central o ectópico, se puede detectar mediante la medición de unos gradientes de concentración de niveles de ACTH a nivel hipoficiario. La prueba se realiza en condiciones basales y se puede administrar 100 microgramos de CRH por vía intravenosa. Se necesita un radiólogo intervencionista que tenga experiencia. En Bogotá se hace, en San Ignacio, en el Instituto de Cancerología, en la Fundación Cardioinfactil, y allí se hacen las determinaciones en los tiempos indicados. Este es un esquema, es uno de los procedimientos que se cateterizan por vía yugular los senos petrosos y se toman las mediciones basales. Se inyecta la ACTH y se toma en los tiempos indicados. Si después de administrar la CRH, la relación entre la ACTH, el celo petroso inferior y sangre, y periférica es superior de dos o tres veces, se confirma un tumor secretor de ACTH. Esto es muy especializado. Afortunadamente no llegamos a estos límites. Podemos hacerlos con las otras pruebas, pero cuando hay dudas diagnósticas, tenemos que hacerlo. Es un método invasivo que puede tener complicaciones. Hay relaciones y la sensibilidad cercana es del 97% con una especificidad del 100%. Y la prueba de CRH es necesaria debido a que hasta el 15% de los tumores hipofisarios presentan un gradiente basal patológico. Esta prueba se puede realizar también utilizando cuando no hay CRH, que en ocasiones se pone escasa, se puede utilizar vasopresina a razón de 10 microgramos. Este es un ejemplo de una de las pruebas que le hicimos a nuestras pacientes. Le medimos ACTH periódicos, el seno petroso derecho, el izquierdo y el gradiente. Y aquí vimos cómo en los niveles basales ampliamente vimos cómo las concentraciones mayores laterilizaron en estos valores, en este gradiente. Y esto es muy útil para que en el tratamiento quirúrgico el neurocirujano sepa qué es lo que va a hacer. Bueno, una vez hechas estas pruebas, pues tenemos que hacer la resonancia nuclear magnética de silla turca para detectar el adenoma de hipófisis en la enfermedad de Kuchin, o TAC y resonancia nuclear magnética de toras y abdomen en el caso de que el hipercortisolismo sea ACTH independiente. Estas son algunas imágenes de resonancia de nuestros pacientes. Se encontraron unas lesiones pequeñas, menores de 10 milímetros. En estas pacientes tuvimos un caso de un macroenoma que fue muy dramático, pero afortunadamente, como les digo, son pocos los casos. Aquí para resumir, entonces es muy importante el mensaje para llevar a casa. Si hay altas sospechas de síndrome de Kuchin por los hallazgos clínicos, las pruebas de primera línea son el cortisol libre urinario, salival a la medianoche y bajas dosis de dexametasona. Si estas son normales, pues se descarta Kuchin y se estudian otras enfermedades. Si está alterado, pues es un síndrome de Kuchin y hay que hacer el diagnóstico diferencial si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Si está suprimida, pues sabemos que la lesión puede estar en las adrenales y con tal de las adrenales se pueden encontrar lesiones adenoma, carcinoma, hiperplasia o displasia y el tratamiento es quirúrgico y esta es como la vía más fácil. Pero cuando la ACTH plasmática es normal, entonces hay que pensar en una ACTH dependiente y el diagnóstico diferencial es si es ectópico o si es hipoficiario. Entonces con las pruebas que describimos de la estimulación del CDH, la inhibición alta dosis de metasona o cuando es necesario hacer el cateterismo de senos petrosos cuando hay duda. Si es hipoficiario, pues estamos con la enfermedad que describió Harvey Kuchin hacia 1920. Se hace la resonancia magnética de hipófisis y el tratamiento es quirúrgico y médico en determinados casos. Si es extrahipoficiario, entonces se hace un escaneo corporal para detectar dónde está la lesión. Entonces es muy importante el mensaje. Empezamos con la sospecha médica, las fotos que vimos al comienzo. La prueba del cortisol libre urinario y si esta prueba sale sugestiva, entonces ya mandar a endocrino para hacer todas estas pruebas especializadas que realmente en un momento dado son engorrosas y difíciles de interpretar, pero que ustedes deben tener, digamos, la noción de cómo, hacia dónde van esas pruebas y hacia qué vamos a terminar, en qué vamos a terminar. Las conclusiones importantes es la clínica, volver a la semiología y por eso les traje las fotos de estas cinco pacientes donde con solo mirar y examinar al paciente la sospecha clínica es alta y nos puede dar una herramienta diagnóstica, un examen físico minucioso y el seguimiento de los pacientes, realizar las anteriores pruebas de diagnóstico y si tenemos duda volvemos a empezar de cero y siempre hacer el diagnóstico clínico, luego bioquímico y luego imaginológico. Muchas gracias y espero que se lleven, digamos, una impresión de esas alteraciones que podemos encontrar en estas mujeres de edad fértil de 20 a 40 años en las cuales esta patología rara puede estar presente. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches y muchas gracias por esta introducción y tan importante la aclaración de lo que es el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing. Voy a compartir mi pantalla. ¿Vale qué? Por favor, me dicen si están viendo mi presentación. Sí, doctora. Ok, gracias. Vamos a hablar hoy sobre la continuación de la charla de Henry sobre el síndrome de Cushing y reproducción. Principalmente porque pensamos que los ginecólogos tienen que saber diagnosticar el Cushing. Y hacer un diagnóstico diferencial. Recordemos que el síndrome de Cushing o la enfermedad de Cushing también es un adenoma hipoficiario. Desde el punto de vista ginecológico nos interesa por varios motivos. Uno, se nos presenta como una paciente con un estado hiperandrogénico, del cual tenemos que descartar otras cosas hiperandrogénicas como puede ser ovario hiporiquístico, un tumor productor de andrógenos, una hiperlactimemia, un hipotiroidismo. Se nos presenta también como una paciente que tiene una anormalidad de ciclo menstrual, una menorrea, una morrea normal. Se nos puede presentar como una paciente con un estado hiperandrogénico únicamente. O se nos puede presentar también como una paciente que tenga una osteoporosis. Desde ese punto de vista, tenemos que entender por qué estas son las presentaciones clínicas de una paciente que tiene síndrome de Cushing o también poder tener una enfermedad de Cushing. Primero, el cortisol es un inhibidor de la GnRH directa, directa. Y obviamente nos va a disminuir, por tal motivo, la LH y la FSH, y nos va a disminuir el ciclo ovárico y nos va a presentar una alteración del ciclo menstrual y posiblemente una menorrea. Por otro lado, recordemos que cuando hay un aumento del cortisol, pues el cortisol es la hormona del estrés y va a catabolizar las proteínas donde encuentre para producir energía, para producir glucosa. Y la gluina transportadora a hormonas sexuales no puede estar ajena a ese catabolismo. Entonces, la gluina transportadora a hormonas sexuales a nivel hepático se va a disminuir y nos va a quedar andrógenos libres. O sea, vamos a tener menos andrógenos unidos a la proteína que obviamente van a estar más activos. Y por otro lado, el cortisol de por sí va a afectar todo lo que es la estereogénesis periférica y lo que en un momento dado se nos interpreta como un hiperandrogenismo. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Cuxi son, como decía el doctor Tobar, son púltiples. Pero a nosotros los ginecólogos nos interesa muchísimo casi que la totalidad de las pacientes irregularidades menstruales, de un 81% de las pacientes tienen un estado hiperandrogénico, que eso obviamente es muy importante para nosotros como los ginecólogos, porque la paciente nos va a consultar a nosotros. La paciente no la va a consultar al endocrinólogo por un problema de ciclo menstrual. Va a consultar a nosotros por un problema de amenorrea o hemorrhagia normal. Entonces, eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Teniendo esto en cuenta, entonces tenemos que tener que una paciente que se nos presenta con obesidad a un estado hiperandrogénico y posiblemente una hipertensa, tenemos que descartar que esa paciente no tenga un Cuxi. Desde el punto de vista del estado hiperandrogénico, que tal vez es lo más que afecta a la paciente y que posiblemente nos consulta a nosotros, es tener en cuenta cómo es la fisiología de los andrógenos. ¿Por qué una paciente que tiene un síndrome de Cuxi va a tener un estado hiperandrogénico? ¿Por qué? Sabemos nosotros que la mayoría de la fuente de andrógenos en la mujer es periférico, pero hay una fuente de ovario y hay una fuente de las suprarrenales. El ovario nos aporta la testosterona y la androstenediona. La suprarrenale nos aporta la de hidrohipiandrogénico sulfato, que es el andrógeno más débil. Entonces, uno pudiera decir que si es por eso, en un estado hiperandrogénico no podría verse, pero resulta que como los andrógenos están unidos a la gluna transportada de hormonas sexuales, pues van a haber andrógenos libres que van a actuar. Entonces van a haber andrógenos como la testosterona, la androstenediona y todos ellos van a actuar. Entonces es como si se potenciara la acción de los andrógenos. Obviamente la testosterona que es la más activa, pero la más activa es la hidrotestosterona. Pero la hidrotestosterona que actúa por la 5-F-reductasa tiene que tener testosterona para que actúe. Y ahí obviamente tenemos que ver el estado hiperandrogénico en estos pacientes. La producción total de testosterona en mujeres normalmente varía aproximadamente 0.35 miligramos. Es muy baja, realmente es muy baja, si nosotros lo comparamos solamente con los hombres. Pero en esto tenemos que tener en cuenta que la mayoría de la producción de andrógenos es una conversión periférica. No solamente de origen ovárico y superrenal, pero la mayoría es periférica. Y aquí vemos nosotros como que la secreción ovárica es de 0.1 a 1. En la conversión periférica, fíjense que la mayoría, la androstenediona pasa a testosterona, la de hidrotestosterona a testosterona y el total de testosterona total es de 0.35. La de hidrotestosterona a testosterona es la más débil, entonces si nosotros hablamos de potencia, los andrógenos el más potente es la de hidrotestosterona, le sigue la testosterona. Luego en tercer nivel, a tercer puesto, la androstenediona. La de hidrotestosterona y por último la de hidrotestosterona a testosterona en potencia, en potencia androgénica. La mayoría de la testosterona en la circulación, o sea, el 85% está estrechamente ligada a la gluina hormonal de la gluina transportadora monosexuales. Pero bueno, les digo, en un caso de Cushing, esta gluina transportadora monosexuales se disminuye y este porcentaje libre aumenta, que es lo que hace el estado de perandrogénico. Estos niveles que vemos acá de plasma, concentración promedio, androstenediona, testosterona, de hidrotestosterona y de hidrotestosterona sulfato, que son las medibles en el momento dado el suero, pues depende mucho de la fuente del laboratorio que esté dando el reporte. Por eso nosotros siempre decimos que depende mucho del laboratorio donde estamos reportando el resultado de la testosterona o de la androstenediona o la de hidrotestosterona sulfato. Pues lo más importante es que si ustedes tienen una de hidrotestosterona sulfato, es 100% adrenal, es 100% de la gluina de la gluina suparrenal. Entonces para nosotros es muy confiable pedir una de hidrotestosterona sulfato en caso de Cushing, porque sí nos va a dar la posibilidad de ver si realmente está aumentado o no está aumentado. ¿Cómo es el estado hiperandrogénico de esas pacientes? Puede presentarse como apne, puede presentarse como insutismo, como alopecia. El insutismo recordemos que tenemos que clasificarlo de acuerdo a la escala de Ferryman-Galloway, que obviamente de 6 a 8 se considera un insutismo patológico, y tenemos que tener escalas de 1 a 4. Recordemos que está en la cara, está en el bigote, en el mentón, en la parte superior de las toras, en la parte inferior de las toras, en el abdomen, en la parte de las extremidades, tanto en los brazos como en las piernas, la cara interna, las piernas, en el dorso, en la parte superior de la espalda, en la parte posterior hacia los glúteos. Y se clasifica de 1 a 4. Uno más o menos hace un esquema mental. Podemos decir que el 1 es normal. Y de ahí en adelante podemos decir que va aumentando. Por ejemplo, no hay vello en el 1. No hay vello o realmente es mínimo, mínimo, pero a medida que va aumentando a 2, es mayor, 3 es mayor, 4 es lo más, queríamos decir, una barba, 4 es un bigote completo, 4 es totalmente el vello en toras completo, el 4 es totalmente el vello totalmente en toda la parte inferior, en toda la parte superior, toda la parte de abdomen por encima del ombligo, el 4 por debajo del ombligo completamente como si fuera una distribución androide. Entonces, digamos que todo esto es importante tenerlo en cuenta porque a medida que va avanzando, el puntaje va haciendo la severidad del esotismo. Entonces, un estado 1 es una leve posibilidad de vello a nivel de la parte superior de la boca, el labio superior. 2 es mucho más, ven ustedes como más intenso. El 3 obviamente casi cubre toda la parte superior del labio superior y el 4 pues es evidente el bigote, podríamos decir. Igual la barba, la barba, el 4 es barba completa, el 3 es, sí, ahí, bastante vello, el 2 es un poco más amplio y el 1 es uno que otro vello. Igual la parte del toras, en la parte superior del abdomen, la parte inferior del abdomen, ven ustedes como ven acá, ustedes se les ponen 4, si no supiéramos que es una mujer, diríamos que es la distribución completamente androide del vello público en el hombre, totalmente, y obviamente las piernas, la cara interna, los muslos, la parte de la espalda. Entonces, uno va como familiarizándose un poco con el score en esas pacientes. El acné, el acné es un poquito más difícil de clasificarlo, es decir que uno sea un acné mínimo, leve, moderado, severo, siempre es acné, pero depende un poco de la distribución del acné, de las pápulas que tiene, de la severidad del acné como tal, es muy difícil poder clasificar el acné como ustedes se pueden dar cuenta, es muy subjetivo, y de hecho, pues sí, cuando uno lo ve en un momento dado en las revistas y en los journals, realmente ninguno se atreve a clasificarlo como tal. La alopecia, la alopecia, pues la clasificación no es tampoco clara, sabemos que lo que más afecta es la parte frontal, la parte proximal del cuero cabelludo como tal, hay que descartar realmente otras causas como puede ser trastornos autoinmunes, infecciones fúngicas, defectos hematológicos, nutricionales, pero es importante tener en cuenta que esto hace parte de un estado hiperandrogénico, ¿cómo lo podemos medir? Es muy sencillo, hay una pérdida, el vello se vuelve muy frágil, se vuelve muy filante, se vuelve muy fácil de desprender, porque pues solamente pierde su ciclo telágeno. Las causas, ¿ven ustedes acá cómo las causas de un estado hiperandrogénico? Pues obviamente tenemos que descartar ovario poliquístico, como en el chat hay una pregunta de una doctora, ¿cómo se descarta? Claro, es la primera opción que tenemos nosotros como descarte de ovario poliquístico, un tumor productor de andrógenos, obviamente, pues tenemos que buscarlo, ya sea ovárico o subarrenal, tenemos que descartar, obviamente no es tan frecuente esos estados de disultimo tan severos como un hipotiroidismo, una hiperprolactinemia, pero hay que tenerlo en cuenta y nos quedan obviamente nuestros tumores adrenales, el cuchin y la preparada superadrenal de aparición tardía. Es importante tener en cuenta todos estos diagnósticos de descarte porque entran dentro de nuestra, de nuestro estudio de estado hiperandrogénico. Sin embargo, el cuchin, como decía el doctor Tobar, tiene otras características que nos llaman más la atención, unas estrellas gruesas, la cara, la imagen de las fases de cara de luna, la joroba de búfalo, otras características que sí nos dice a nosotros que esta paciente posiblemente tiene un cuchin, y si a eso le sumamos algunas manifestaciones cutáneas, como puede ser aumento de la tonina aumentada en las mucosas o en la parte de las manos, pues obviamente hacen un poco más diagnóstico. Por eso nosotros los ginecólogos tenemos que saber diagnósticar el cuchin porque las irregularidades menstruales, el estado hiperandrogénico en esas pacientes, la infertilidad y la osteoporosis están permanentemente en la consulta. Tenemos que obviamente descartar el hipercortisolismo fisiológico, ustedes no sabemos, nosotros como ginecólogos sabemos que el embarazo es un estado de hipercortisolismo fisiológico, todos sabemos que aumenta obviamente por obvias razones el cortisol en las pacientes embarazadas, y por eso es que es tan difícil el diagnóstico en la embarazada, es muy difícil, y los tamizajes que se hacen siempre son, hay que subir dos o tres veces más como vamos a ver, más adelante del nivel basal, una obesidad severa, un ovario poliquístico, un estrés, la paciente está estresada, entonces puede estar aumentado el cortisol, una diabetes no controlada, el alcoholismo crónico, la depresión mayor, la menor red hipotalámica, pues son pacientes que son, tienen una CRH supremamente, supremamente activa, están estresadas permanentemente, el cortisol por las nubes, pero no tienen un cuchín como tal, porque obviamente la paciente es un estrés que está permanentemente expuesto, digamos que las pacientes, porque tienen una afectación reproductiva, porque obviamente el cortisol, que ustedes vieron, disminuye el eje hipotálamo hipófisis, disminuye la GnRH, disminuye la FSH y la LH, obviamente va a entrar rápidamente en la menor red, inicialmente con ciclos infrecuentes, y un estado hiperandrogénico, eso es claro y evidente, desde el punto de vista de infertilidad, esas pacientes, es muy raro que se embaracen, o sea, es raro ver la paciente embarazada con cuchín, pero hay pacientes que se embarazan, pero la infertilidad es porque hay disminución del eje hipotálamo hipófisis, la paciente no va a ovular adecuadamente, obviamente hay un exceso de andrógenos, que el andrógeno también disminuye el eje hipotálamo hipófisis, crea una retroalimentación negativa, aumentando obviamente las betandorfinas, aumentando obviamente todo lo que es la CTH, el cortisol, el eje está disparado, y obviamente se inhibe completamente, obviamente la GnRH y FSH, y obviamente hay una disminución de la fólicogenesis, y pues ahí no hay posibilidades de embarazo. Hay también, no solamente el eje, sino que también se cree que las neuronas KIS, las Kispeptinas, que expresan los sectores, parece que ahí se expresan receptores para glucorticoides, y de por sí, ellas van a inhibir directamente el eje hipotálamo hipófisis, no solamente por la vía del cortisol directamente por la CTH, sino que también pueden afectar directamente las Kispeptinas. Y posiblemente, por medio de la gonotrofina y la hormona responden negativamente al cortisol, y eso puede ser también una forma de inhibir la GnRH. Entonces, hay múltiples factores que pueden inhibir la liberación de la GnRH, por medio de, directamente, la CTH, por medio, obviamente, disminución de las gonotrofinas, por medio de las Kispeptinas. Obviamente, la parte de la aromatización periférica hace que estos estrógenos también vayan a disminuir, obviamente, el ciclo de eje hipotálamo hipófisis ovario, y va finalmente a desencadenarse en toda una alteración de la calidad del osito, de la estereogénesis, y que posiblemente, en caso tal de que la paciente llegue a quedar embarazada, todo lo que afecta incluso abortos o la posibilidad de una alteración fetal como tal. ¿Qué pasa durante el embarazo? Entonces, el embarazo en Cushing es tremendamente, es un reto diagnóstico para nosotros los obstetras, porque definitivamente tenemos que diagnosticarlo y tenemos que tratarlo, porque la posibilidad de una morbilidad materna fetal y mortalidad materna es muy importante, es muy alta. Sabemos nosotros que la CTH, sintetiza CTH en la zona de la teca, en la zona del estrógeno ovárico y en el cuerpo lúteo, y que hay receptores de CTH en el hemometrio. Por eso es que hay cambios fisiológicos en las gestantes parecidos a un hipercondicionamiento, se aumenta la secreción de CTH, se aumenta a nivel placentario, hay una hipertrofia de adrenales como consecuencia, aumenta el cortisol manteniéndose el ritmo circadiano, la urea transportadora de hormonas sexuales también, los estrógenos se estimulan, aumenta obviamente el cortisol sérico, el cortisol libre en orina también se aumenta, y la 11-beta-hidrosisteroide-deshidrogenasa placentaria que cambia cortisol a cortisona, es el cortisono más débil que protege el feto. O sea, hay una forma de protección del feto porque sabemos que en la placenta está la 11-beta-hidrosisteroide-deshidrogenasa que inactiva, entre comillas, el cortisol y la urea de cortisona entonces lo que hace es proteger entre comillas al feto, eso lo sabemos nosotros porque por fisiología del embarazo. Desde el punto de vista sabemos que es más prevalente, es más frecuente los productores de la enoma que es productor de ACTH, y obviamente va a dar origen al cuchín, y que por eso posiblemente las posibilidades de que una paciente se embarace es muy raro, por eso es que es tan infrecuente y es tan, en la literatura son escasos los datos que tenemos de cuchín con embarazo, y ustedes ven en la literatura que si pasan de 200 casos es mucho, pero obviamente por eso es que hay series de reporte de casos, porque no podemos ver una gran cantidad de series de pacientes embarazadas con cuchín. Entonces, o la paciente tiene un cuchín resistente, o la paciente lo hace en ese momento, o hace un pseudo-cuchín como tal para pensar en embarazo. Es importante tener en cuenta que como durante el embarazo se sintetiza la CDH, se aumenta la ACTH, la respuesta de la arteria de su presión famosa que el doctor Tobar nos explicó también, pues es muy complicada, es muy complicado poderlo medir como tal, y el cortisol libre tampoco es confiable, porque puede elevarse hasta tres veces más el límite superior. Entonces nos vemos como difícil de hacer realmente el diagnóstico de cuchín ante el embarazo. Sin embargo, se ve que los valores para no gestantes de 0.2 en miligramos por decilitro, los 3.3 nanomoles por decilitro de cortisol en saliva, y en el primer trimestre, segundo trimestre, 13 meses, fíjense en ustedes que también puede ir aumentando de 0.25 a 0.26, a 0.33 a medida que va pasando el embarazo. Entonces, por eso es que recomendamos el cortisol salival en esas pacientes, y realmente es una de las ventajas que tenemos hoy en día poderlo medir a medianoche en las pacientes, que nos da una muy buena sensibilidad y muy buena especificidad para hacer el diagnóstico en esos pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros medimos el cortisol en orina 24 horas, tenemos que ir más allá tres veces más de su valor superior que podemos pensar, y el salival hasta dos o tres veces más el valor basal que podemos tener. Tenemos que confirmarlo, y muchas veces la confirmación tenemos que hacerla con imágenes. Si la supresión de dexametasona utilizando un brazo de disminución de cortisol de 50%, o resultados dudosos, o niveles no suprimidos, o sea, recordemos que la CTH más de 10 picogramos, que eso es altísimo, pues amerita la realización de resonancia en el calma enética. Recordamos, recordemos que no se puede colocar gadonino en el primer trimestre del embarazo, y no podemos recomendar los senos petrosos porque no tenemos experiencia durante el embarazo. ¿Qué le pasa a la paciente embarazada con Cushing? Pues, miren, son hipertensas que son de difícil tratamiento, que son muy difíciles bajarle la tensión, diabetes o intolerancia a la glucosa, preeclampsia, obviamente las osteoporosis y fracturas, trastornos psiquiátricos, deficiencia cardíaca, infecciones en heridas y muerte materna, hasta un 2% que tenemos que tener en cuenta. A nivel fetal, ¿cuáles son los problemas? La prematuridad. Es increíble la prematuridad. Estos pacientes desencadenan los partos pretérminos de una manera increíble, hasta un 66% de los embarazos. Retardo de crecimiento intrauterino. El aborto no se nos podía quedar por fuera. Dificultad respiratoriamente por la prematurez, óbitos fetales y el hipocorpisolismo una vez se embaraza la paciente como una insuficiencia superrenal. El 42.5% de las pacientes que no fueron tratadas en la serie es más grande. O sea, el problema es que estas pacientes embarazadas, nadie las trata, nadie las diagnostica, se quedan como preeclampsias, se quedan como hipertensas, y se pasa el cuchillo por encima, y nadie pensó en el cuchillo, que es lo increíble. Nadie pensó que la paciente podía tener un cuchillo. El tratamiento a las 20 semanas parece mejorar la tasa de nacidos vivos, 89% versus un 36%. Y los tratamientos cuáles son? El quirúrgico, si es un adenoma hipoficiario, el manejo médico con mentirapona, o la adrenalectomía, si es un tumor de la suprarrenal. Esa adrenalectomía entre 16 a 21 semanas, pero después de las 21 semanas, pues viene el problema. Y este es un caso, es un case report que les traigo, una paciente embarazada de 25 semanas con un síndrome de Kuching, debido a un tumor adrenal, era de izquierda, una paciente pulsada con 25 semanas de embarazo, con un tumor adrenal. Imagínense ustedes el problema, una paciente que tiene un tumor adrenal, 25 semanas de embarazo, pues no era conveniente operarla, una cirugía retroperitoneal, con un útero ya avanzado en gestación. Entonces se dieron la opción de darle mentirapona, dosis escaladas de 250 miligramos cada 8 horas, 3 veces al día, pero ir poco a poco colocando la mentirapona. Ven ustedes acá en esta diapositiva, cómo la mentirapona, aunque a la primera hora, pues aumenta muchísimo sus niveles, pero posteriormente a cabo las 24 horas, indetectable, indetectable su nivel. Y ven ustedes cómo podemos bajar el cortisol, tanto sanguíneo como salival, y el 11 de sociocortisol, ven ustedes cómo obviamente en la primera hora aumenta, porque obviamente es un bloqueo que le estamos haciendo, pero posteriormente sus niveles se mantienen indetectables. Y lo que es importante, ven ustedes en esta diapositiva, cómo cuando colocamos la mentirapona, baja de manera significativa tanto el cortisol, como a nivel sanguíneo, como a nivel salival. Es importantísimo esta disminución a través de las semanas. Y fíjense, esta paciente logró llegar hasta las 35 semanas, y cuando el niño, el niño nació y que nació las 35 semanas de las 10 semanas, tomando mentirapona, se coloca, se toman niveles sanguíneos venosos y arteriales del cordón, y ven ustedes cómo también la mentirapona se ve detectable, pero que lo que es interesante tener en cuenta es que es un niño que fue saludable, que no tuvo ningún problema, que no tuvo signos de insuficiencia coronal tampoco, y que logró feliz desenlace en esta paciente. Y que resolvió su problema, se le quitó su preeclampsia, la paciente posteriormente bajó de peso, o sea, realmente es una paciente que pudo haberse manejado muy bien, se vio el desenlace favorable en el paciente con manejo médico. Desafortunadamente hay limitaciones de terapia, hay pacientes que no reduce desafortunadamente el retraso de creciente de trotipino o cuarto pretérmino, hay una mejoría de nacidos vivos cuando se trata médicamente, y hay que inversor a cada paciente, cada paciente hay que definitivamente inversor de tratamiento, porque sabemos nosotros que es un poco difícil en esas pacientes embarazadas, pero ven ustedes cada vez más reportados pacientes con éxito en tratamiento con manejo médico. Es importante tener en cuenta que la metirapona aumenta precursores de la 11-2-corticosterona, que puede ocasionalmente empeorar la hipertensión, no fue el caso de esa paciente que al contrario mejora la paciente, pero la paciente tiene en cuenta que la paciente estaba siendo manejada como hay una hipertensa detenida nifedipina, y la paciente mejoró muchísimo esa parte, pero con el hipertensivo. El ketoconazol obviamente no lo podemos manejar, obviamente no está contraindicado en el embarazo, solamente tenemos la opción de la metirapona como tratamiento médico. ¿Por qué? Porque el ketoconazol tiene efectos teratogénicos, igual el mitotano también tiene efectos teratogénicos, digamos que la cargolina, pero cuando tiene, es un tumor de origen hipofisiario, y obviamente las otras no están recomendadas durante el embarazo. Desafortunadamente el estado hiperandrogénico es algo que, por más de que no tenemos tratamiento a la paciente, por más de que la operemos, por más de que tengamos el problema del adenoma hipofisiario, del superanálogo, que sea, el hiperandrogénismo no va a quitarse. Tenemos que haya antiandrógenos. Entonces la posibilidad de los antiandrógenos de estos pacientes, pues bueno, hay ambas posibilidades, hay anticonceptivos, obviamente ya pase su embarazo, o si la paciente está en estado fértil, el anticonceptivo no tiene ese embarazo, la posibilidad de anticonceptivos orales con progestágenos con efecto antiandrogénico, es muy importante. La espinolactona es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que es una muy buena antiandrogénico, es un bloqueador de los efectos de andrógenos, se puede dar de 50 a 200 miligramos diarios, ya que disminuye la producción de hidrotestosterona, que inhibe la 5-alfa reductasa, y ya que pues solamente inhibe la hidrotestosterona, hay que esperar por lo menos 6 meses a un año, para ver efectos benéficos del tratamiento de la espinolactona, y su ser bastón quizá un 25% del diámetro del eje del pelo, que es importante desde el punto de vista de pronóstico de los pacientes. En pacientes jóvenes es muy raro ver, no lo hemos visto alteraciones a nivel de electrolito, o hiperportesemia en esas pacientes. La finasterida es la segunda línea, porque pues el frutamide no lo indicamos por problemas hepatotóxicos, es un hidrotestosterona de las 5-alfa reductasa, se da 5 miligramos por día, es totalmente eficaz en el sutismo, y tiene una eficacia similar a dar 100 miligramos de espinolactona. Es una segunda línea, si la espinolactona no ha funcionado. Pero definitivamente el láser, pues solamente no podemos ir en contra, o sea, es excelente el láser, pero no indicamos el láser si no iniciamos un tratamiento en esas pacientes previamente, porque si no, no va a haber efecto benéfico. La exclusividad del clonitina, que es una crema tópica, que también es muy bueno para esos pacientes. Los anticonceptivos en el acné es muy bueno, también hay que darles agentes tópicos, como es el peroxido tópico y retinoides, que pues también se utiliza mucho los dermatólogos. Antibióticos, pues cuando se necesita, cuando es un antiinflamatorio moderado o severo, y la isotetinoína definitivamente ha dado un efecto benéfico en las pacientes con acné. La alopecia, la alopecia, pues finalmente el minoxidil tópico del 2%, pues puede ser un tratamiento eficaz para los pacientes con alopecia. Hay que esperar por lo menos 6 meses. Antes de eso no es posible ver el resultado de los pacientes. Hay datos, tratamientos con láser, pero pues no, no, pues no es como muy confiable. El uso de anárdora, pues saliendo en el trasplante de cabello, pues ya eso son, digamos, alternativas ya en última estancia cuando no ha dado resultado al minoxidil. Los datos sobre el uso de antiandrógenos sistémicos, como es el acetato promarinoma, los perilones con lactona de flotamina, pues digamos que no es tan eficiente para alopecia. Realmente esto es más eficiente para el sutismo a FLE, pero no para alopecia. El pronóstico tenemos que recordar que desafortunadamente por más de que haga la cirugía, hay una mortalidad de 50% de mortalidad a 5 años. Riesgo cardiovascular persiste aún después del tratamiento. Los inmunos destituyen de desaparecer de 2 a 12 meses después. Puede mejorar la diabetes y la hipertensión. Obviamente la osteopenia suele mejorar, pero también es importante tener en cuenta que hay pacientes que han tenido un desgaste en osteoporosis si tenemos que dar tratamiento con clonitario de osteoporosis y algunos síntomas empeoran en los meses siguientes cuando posteriormente la paciente termina su tratamiento. Se requiere sospecha clínica. Siempre pensemos en un cuchín con pacientes que tienen un estado hiperandrogénico, una paciente que tenga obesidad, una paciente que tenga hipertensión. Tenemos que descartar el cuchín a esas pacientes. Hay que hacer diagnósticos importantes durante el embarazo. Hay que descartarlo porque podemos evitar la morbimortalidad en esos pacientes. Muchísimas gracias por su atención y estamos atentos a las preguntas que surtan del libro binario. Bueno, mientras salen las preguntas, doctora, muy interesante su charla y de verdad que bueno poder hacer esto con un equipo multidisciplinario porque muchas veces o ustedes van por su lado o nosotros vamos por el nuestro y juntar todos estos conocimientos y sobre todo la experiencia nos ayuda mucho a obtener un mejor tratamiento de los pacientes. En mi experiencia propia, ahora que hablo de cuchín y embarazo, tuvimos un pseudo-cuchín durante un embarazo. La señora hizo los cambios totalmente de cuchín en el embarazo y le hicimos las pruebas y obviamente, como usted decía y anotaba muy claramente, eran pruebas confusas que no podían confirmar o descartarlo. El hecho es que lo que poco a poco vimos fue que el embarazo se dio a feliz término y fuimos tratando las complicaciones y a los dos meses vino la paciente y no la reconocimos. Ya vino totalmente normalizada, sin irsutismo, sin obesidad, que realmente fue una experiencia muy importante porque no la reconocíamos. Se presentó, dijo, yo era la señora y trajo sus fotos y fue un pseudo-cuchín y le hicimos las pruebas y todo normal. Sí. Realmente es un reto para el manejo y tratamiento de una paciente en esas condiciones. Ese reporte de casos que usted mostraba allí, pues eso es algo para tomar decisiones en grupo. Sí, correcto. Y eso yo creo que el objetivo de la charla esta final es poder trabajar en grupo porque de esta forma podemos diagnosticar y tratar en su medida de lo mejor a las pacientes. Entonces, muy interesante escucharla y hacer que estas dos especialidades puedan confluir y aportar cosas tanto para el personal médico de ambos, de los compañeros endocrinólogos como los compañeros ginecólogos también. Exacto. Exacto. Porque mira, fíjate que el beneficio finalmente es a la paciente, ¿me entiendes? O sea, tenemos, nosotros como ginecólogos tenemos siempre que pensar en la posibilidad de Cushing, siempre. Eso es como cuando uno tiene una paciente embarazada, primer trimestre y está sangrando. Piénsenle ectópico, porque si no piensanle ectópico no lo van a diagnosticar. Yo digo a mis estudiantes lo mismo, mire, piensen siempre en la paciente de estado hiperandrogénico la posibilidad que pueda tener un Cushing, siempre. ¿Por qué? Porque es que el problema es que se puede pasar. Y obviamente la paciente embarazada, pacientes hipertensas, preclánticas, que no las ve obesas, hiperandrogénicas, hipertensas, esta paciente le está dando un Cushing. Pasa una revista en la hospital, esta paciente no tendrá un Cushing. Nadie pensó en esto. Y ya más o menos lo que no lo... Oiga, sí, sabe que sí, empecemos el estudio, hagamos las pruebas, hagamos tres o cuatro. Entonces es importante que el grupo multidisciplinario esté permanentemente al lado de la paciente. Y bueno, tenemos aquí varias preguntitas. Vamos a iniciar, bueno, por acá abajo habían hecho una hace un momentico. Era orientada, doctora, digamos, hacia los principales diagnósticos diferenciales a síndrome de Cushing, pero orientado a la parte, a la patología ginecológica, particularmente, hace una segunda pregunta acá, por síndrome de ovario poliquístico. Sí, a ver, es que el ovario poliquístico, pues es la patología más frecuente, 35% en el área reproductiva, en estados hiperandrogénicos. O sea, es indudable que la frecuencia de ovario poliquístico es superior a la frecuencia que podamos hacer en el Cushing. Y por eso tenemos nosotros que pensar que es un ovario poliquístico, pero para poder decir que es un ovario poliquístico, tenemos que descartar todos los estados hiperandrogénicos que tenga la paciente. Por eso, en los criterios de Rotterdam nos dicen, de 2003, tiene tres criterios. Dos de tres tienen que cumplir los criterios para poder tener un ovario poliquístico. Pero el cuarto criterio es, descarte las otras causas de estados hiperandrogénicos. Descarte un tumor productor de andrógenos. Descarte un Cushing. Descarte un hiperandrogénico personal de la descripción tardía. Descarte un hiperperiolactinemia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque, pues, solamente si hemos descartado lo anterior, pues la paciente se queda con el diagnóstico de ovario poliquístico, sabiendo los fenotipos que tenemos. Porque las sociedades de estos andrógenos sabemos que hay cuatro fenotipos. Tres con hiperandrogenismo y uno que no tiene hiperandrogenismo. Es el menos frecuente, no es más de 16, 20%. Entonces, generalmente son estados hiperandrogénicos. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta Flor Cuscio. ¿A qué se deben los casos de pseudo-Cushing? ¿Por qué las pacientes desarrollan todas las características del Cushing y después desaparecen? Bueno, aquí me le meto en el área a la doctora Ivonne, la paciente que comenté del embarazo, porque todas las razones que explicó la doctora, esa hiperproducción de andrógenos, la hipercortisión, o sea, no es solamente el cortisón, sino todo lo que produce la corteza suprarrenal, que se incrementa y esto hace que la paciente, por el estado del embarazo, algunas desarrollen esas características y al resolverse el embarazo vuelven a su estado normal. Pero obviamente tiene uno y está obligado a hacer pruebas porque se puede pasar. Entonces, eso, en la obesidad también, por ejemplo, pacientes obesos, en el caso nuestro, es la consulta más frecuente de obesidad y que van para cirugía bariátrica. Y nosotros, obviamente, antes de pasar para cirugía bariátrica, descartamos el Cushing y muchas veces es las características propias de la obesidad las que lo simulan. Pero, haciéndole las pruebas, pues vemos que no se trata de esto. En algunos pacientes que tienen disfunción hepática, que tienen depresión también, presentan estados de hipercortisolismo que se resuelven al resolverse la patología de base. Pero, digamos, en todos estos casos de pseudo-Cushing hay que hacer las pruebas. Estamos obligados para descartarlo. Tenemos aquí otra pregunta, doctores, para la doctora Ivonne, como un caso clínico. Entonces, tiene una paciente de 60 años con síndrome metabólico y sospecha de síndrome de Cushing. A esta paciente la envían al ginecólogo por un hallazgo incidental de un aumento en el volumen ovárico bilateral con volúmenes de 14cc. No se evidencian masas ováricas. Entonces, ¿qué opinión puede considerarse en este caso? ¿Es secundario o es de origen primario el aumento en el volumen ovárico? ¿Qué conducta seguir en este caso? No, a ver, una paciente de 60 años con un aumento de volumen ovárico es absolutamente, hay que descartar mi tumor, mi tumor ovárico. Es que a los 60 años la paciente ya está por monopausia. Ya no hay quien estimule los ovarios, ya los ovarios ya están completamente atróficos. Entonces, algo que esté aumentando el volumen del ovárico, el ovárico es porque es un tumor ovárico. Entonces, hay que, más a los 60 años. Es una paciente que hay que descartar un tumor, un tumor, en este caso un tumor maligno ovárico. Y tenemos una última pregunta de Lucelena González. En mi consulta tengo múltiples pacientes con fenotipo de hiperandrogenismo con laboratorios normales. ¿En este tipo de pacientes agregaría cortisol en orina o alguna otra? Como decíamos, desde luego. Estas patologías obligan a descartarlo. Se pasan, se pasan desapercibidos. Lo escuchen, como decía la doctora, en las revistas. Uno dice una paciente hospitalizada tratándole ya 15 días y nadie ha pensado en eso. O pacientes de consulta externa que vienen y medicadas, pero cuando uno las ve y detenidamente encuentra que tienen características y hay que descartárselo. Son pruebas mínimo, un corticiól libre en orina de 24 horas. Uno o dos pruebas que no son costosas y que se pueden hacer. Y si ya dan idea de que de pronto puede tratarse un hipercortisolismo, pues se hace todo el otro estudio. Pero mínimo tener una prueba de estas basales. Muchas veces yo veo que piden cortisol basal. El cortisol basal, como vean ustedes, no es una prueba para... Es más, nosotros lo utilizamos incluso para detectar es lo contrario, las insuficiencias suprarrenales. Pero la prueba básica, barata, el corticiól libre en orina de 24 horas. Nos da la indicación inicial para proceder ya a todas las pruebas que habíamos anotado y descrito antes. Totalmente a todo. No, no, tenemos más preguntas y nos hemos extendido un poquito en tiempo, pero creo que fue una actividad bastante interesante, bastante útil para todos. Doctora Ivonne, doctor Tobar, muchas gracias. Con mucho gusto. Tenemos una última preguntita. Doctora Ivonne. Sí. La siguiente embarazada con preeclampsia o hipertensión en segundo trimestre, ¿habría que descartar CUSI? ¿Qué pruebas se harían en este caso? Sí, a ver, lo que expliqué en la charla, desafortunadamente el embarazo es un pseudocuchismo. Recordemos que la CDH estimula, obviamente, el embarazo, el embarazo la estimula, se crea como un hipercortisolismo fisiológico. Entonces, como les digo, no es fácil diagnosticar CUSI o antitomagos. Sin embargo, hay que descartarlo. Una paciente preeclampsia, una paciente de hipertensión durante el embarazo, hipertensión crónica, de la paciente de embarazada, pero que tenga algunas fases también de hiperandroquinismo, porque es que no es solamente el hecho de tener una preeclampsia y ya entre su cuchillo. Una paciente que hay que examinarla muy bien, hay que buscarle el estado hiperandrogénico, es una paciente difícil de manejar su hiperclamiento, es una paciente que ha aumentado el peso de manera exagerada, ha aumentado el peso más de lo que normalmente debería aumentar, entonces es un paciente que me dice, le ponen la alerta, hay que descartarle el cuchillo a este paciente. Entonces, tenemos, hay que ir dos a tres veces, de todos los valores que hagamos, dos a tres veces por encima. O sea, sabemos que el embarazo está elevado, entonces tenemos que irnos dos o tres veces más de lo que es el cortisol en orina de 24 horas o el cortisol salivar. Se deben hacer las mismas pruebas, como decía el doctor Tobar, pero dos o tres veces más por encima de lo que normalmente están por encima de eso. Perfecto, bueno, gracias doctor Ivón, doctor Otara, gracias, nos extendimos un poco y a todos nuestros asistentes, mil gracias, esperamos contar con ustedes en la próxima ocasión, y pues, por ahí están nuestros contactos para cualquier cosita de aspecto académico o lo que se requiera, bueno. Pero muchas gracias doctor Ivón y todos los asistentes, muchas gracias a ti. Lo mismo para todos, muchas gracias por estar en estas, estas horas todavía aquí, escuchándonos. Listo, buena noche, un abrazo. Hasta luego, que estés bien. Hasta luego. Gracias doctor Tobar, gracias. Gracias.